Ok, hey, probablemente ustedes están preguntándose de qué se trata esto y si este hombre aquí, si este gringo piensa que él puede vender ese dibujo, si él piensa que es un gran pintor. Bueno, realmente es obvio que no, es obvio que no. Pero vamos a contar una historia con esto y vamos a hacer aparecer varias palabras, varias frases y varias ideas. Y esta historia que ahora voy a contar comienza con una pregunta. Es una pregunta muy común. Mi nombre es Stan, no sé cómo te llamas. Pero la pregunta, vamos a escribirlo aquí, que va con esta historia y comienza con esta historia. Aquí es nuestro hombre y este hombre tiene una pregunta. Y su pregunta, vamos a poner aquí, comienza con la palabra me, como pueden ver, me, pero me, ¿qué? Y ahí vamos. Dime cuando, cuando tú puedes ver cuál es la palabra y espero deletrearlo bien. Ok, ahí está. Ahí está nuestra pregunta. La pregunta de este hombre aquí es una pregunta bien común. Me aceptas, me aceptas, me aceptas. Este, bueno, varias, este, podríamos pensar en varias situaciones donde uno podría hacer esta pregunta. Un joven pensando en su enamorada, una chica en que, con quien, este, ella realmente quisiera estar. Y él dice, bueno, yo, yo quiero estar con ella, pero no sé si ella quiere estar conmigo. Y entonces, este, ella, este, él le pregunta a ella, ¿me aceptas? Y cuál es la, cuál es la respuesta que él busca oír. Es, sí, te acepto. Yo, este, desde hace mucho tiempo, yo hice esta pregunta a mi, este, a la mujer que ahora es mi esposa. Y ella dijo, sí. Y eso me, me causó mucha, mucha alegría. Y todavía. Pero aquí este hombre pregunta, ¿me aceptas? Pero no está hablando, en este caso, con una chica. Otra situación podría ser con un, tal vez un, este, un fabricante, un, uno, este, él no tiene trabajo. Está buscando trabajo y, este, y dice a su, este, a un empleador, ¿me aceptas? Yo quiero trabajar, yo, yo sería un buen trabajador. ¿Me aceptas como trabajador? Pero tampoco es, tampoco es, tampoco es este el caso con este hombre aquí en nuestra historia. Sino que él está hablando con otra persona. Y esta es una persona con quien la mayoría de nosotros, bueno, este, quisiéramos hacer esta misma pregunta a esta misma persona. Y la persona, este, vamos a poner su nombre aquí. La persona es, como puedes ver, Dios. Dios, ¿tú me aceptas, Dios? ¿Tú me aceptas? Esta es una muy buena pregunta. Es una pregunta que creo que todos nosotros quisiéramos tener la respuesta a esa pregunta. Quisiéramos saber, Dios, realmente, ¿tú quieres saber esto? Yo también quiero saberlo. ¿Dios? ¿Me aceptas? ¿Tú has hecho esa pregunta? Muchas personas lo hacen y no están seguros. Y hay varias ideas, pero una de las ideas más comunes es esta idea aquí. Es la idea realmente de la religión. La religión que dice, bueno, aquí hay varios pasos que tú debes cumplir. Este, cumplir, es como subir una escalera, ¿no? Este, yo estoy aquí, y aquí estoy yo bien imperfecto, y ahí está Dios. Vamos a ponerle un gran D, ¿no? Ahí está Dios perfecto. Aquí estoy yo muy imperfecto. Y yo digo, Dios, ¿me aceptas? Y la idea de la religión en cuanto a esto, podríamos aún poner una palabra aquí que gente usa para intentar ser aceptados por Dios. Piensan en esta pregunta, o esta palabra, perdón. La palabra ley. Ley. Si yo cumplo la ley, esto es lo que nos dice religión. Si tú, hombre, si tú cumples lo suficiente de la ley, entonces Dios te va a aceptar. Tal vez. Pero, ¿quién sabe si ha cumplido lo suficiente la ley? Porque cuando pensamos en la ley, normalmente hay un número, cuando pensamos en la ley, hay un cierto número que nos es muy, que viene a nuestra mente, ¿no? Y el número es diez, porque pensamos en los diez mandamientos. Pero Dios no solamente dio diez mandamientos a Moisés, sino que después de los diez mandamientos vinieron ordenanzas. No solamente tres ordenanzas, sino seiscientos tres ordenanzas por un total de seiscientos trece leyes, seiscientos trece mandamientos de Dios que Él dice, aquí está la ley, cumple la ley. Y cuando, tal vez, cuando yo veo diez, yo digo, bueno, tal vez la mayor parte yo podría, ¿no? Yo podría hacer algunas cosas buenas y no todo, tal vez. Pero cuando yo veo seiscientos trece leyes y digo, pero ¿cómo que Dios me va a aceptar basada en la ley? Porque yo estoy intentando, pero seiscientos trece mandamientos, ¿cómo podría yo aún alcanzar esta cantidad? Y eso nos lleva al otro lado, porque hay otra palabra, hay una palabra que Dios usa. Realmente hombres usan esta palabra cuando hablan de cómo un hombre va a ser aceptado por Dios, hablan de la ley. Pero la Biblia, en la Biblia, en las Escrituras, Dios usó otra palabra. Y la palabra que Él usó, vamos a, en cuanto a cómo el hombre, esta es la idea, mira, esta es la idea del hombre en cuanto a cómo que Dios te va a aceptar. Dios dio la ley, pero no para que tú y yo seamos aceptados. Nunca en las Escrituras, nunca, ni una sola vez en la Biblia, dice que nosotros vamos a estar aceptados por Dios, por la ley. Sino que hay otra palabra que Dios usa en cuanto a cómo es que el hombre va a ser aceptado. Y esta palabra, estamos escribiéndola aquí, es una palabra fantástica, una palabra que nos, este, realmente nos hace gozar. Esta palabra, gracia. Gracia, lo que no merecemos, lo que, lo que en ninguna forma, porque ley, yo cumplo, yo hago, yo merezco, yo pienso que merezco que Dios me acepte, porque yo he cumplido, pero cien por cien, todo, todos los mandamientos has cumplido. Porque la Biblia dice que si tú has, si tú has, si tú has roto, si una, una sola vez, si has roto una, uno de los mandamientos, entonces eres culpable de, de romper toda la ley. ¿Y qué hombre podría decir entonces que no es culpable? Y si somos culpables en cuanto a la ley, entonces necesitamos otra manera. Otra manera de que Dios nos acepte, y esa manera es gracia. Y eso nos, nos trae aquí, a la palabra clave aquí, en nuestro dibujo, porque esto es nuestro problema. El problema del hombre, tal vez tú, ya viendo esta palabra, dices, oh no, no quiero hablar de esto. Bueno, yo tampoco realmente quiero hablar mucho de esto, y no voy a hablar de mis pecados, no voy a hablar de tus pecados, pero voy a decir una sola cosa, yo no te conozco, pero sé una cosa acerca de ti, que tú tienes este mismo problema que tengo yo. Somos pecadores. Y por eso la ley no nos puede estar aceptados por Dios, porque tenemos este problema. Aún si yo cumplo la mayoría de estos mandamientos, todavía yo soy pecador. Si yo dejo de fumar, si yo dejo de tomar, si yo dejo de adulterar, y cualquier otra cosa que podría dejar de hacer, todavía soy pecador. Entonces, soy un pecador, si voy a la iglesia todos los días, soy un pecador en la iglesia. Si yo soy muy simpático, soy un simpático pecador. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder para que Dios me acepte? Porque digo, Dios me acepta, y Dios dice, pero tú eres pecador. ¿Cómo te puedo aceptar? Bueno, y eso, si la historia terminara allá, malas noticias. Pero la buena nueva, realmente el evangelio es muy simple. El evangelio de la Biblia, las escrituras, es muy simple. Dios sabía eso, ¿no? Dios sabía que tú y yo somos pecadores y íbamos a pecar. Entonces, Él hizo algo de antemano. Antes que tú y yo nacimos, Dios hizo algo en cuanto a nuestros pecados. Él pagó, cubrió, totalmente quitó del asunto nuestro pecado. Y tú dices, pero ¿cuándo sucedió esto y dónde? Bueno, eso sucedió hace aproximadamente dos mil años atrás, cuando, y tú vas a reconocer este lugar, seguramente. Y este es el lugar donde nuestros pecados fueron pagados. Donde, y tú sabes quién, Jesucristo, el único, ¿no? El único que pudo, siendo 100% Dios y 100% hombre, el único que pudo pagar por nuestros pecados y quitar del camino nuestros pecados, para que ahora Dios nos puede aceptar. Jesús vino porque Él nos ama. Y porque nos ama, Él fue a esa cruz, y en esa cruz, Él derramó su sangre por amor de mí y por amor de ti. Tanto nos amó Dios que Él envió a su Hijo, y tanto nos envió, nos amó Jesús que Él murió, derramó su sangre y pagó por mis pecados y por tus pecados en aquella cruz. Y ahora, digo, Dios, ¿me aceptas? Mira, los pecados fueron pagados. Los pecados, los mandamientos me mostraron una cosa, que yo soy pecador. El mandamiento, la ley me mostró una cosa muy seguramente, que yo soy pecador y necesito un salvador. Necesito gracia. Esta es gracia, que Dios murió por mis pecados en la cruz. Esa es gracia. Y ahora, nuestra respuesta. Por eso nos dice en Efesios 2.8 que somos salvos por gracia, la gracia de Dios. Él hizo lo que nosotros no merecemos, pero por medio de la fe. Esta es nuestra respuesta. Fe. Fe en Cristo. Fe en lo que Jesús hizo, porque soy pecador y necesito... ¿Cómo podría Dios? Dios, ¿me aceptas? Pero si yo busco ser aceptado por cumplir la ley, Dios, la respuesta aquí es no. Si tú buscas ser aceptado y justificarte por medio de cumplir la ley, la respuesta aquí, tú dices, pero yo cumplo mucho la ley. Y la respuesta de Dios va a ser no, no te acepto. Pero si tú te acercas por fe a la cruz, a lo que Cristo hizo, y tú pones tu fe puramente y solamente en lo que Jesús hizo en aquella cruz, por gracia, Él vino por medio de la fe. Confía en Él. Confía solamente en Cristo Jesús, quien murió por tus pecados en la cruz. Y si tú confías en Él, que Él vino, que Él murió, pagó por tus pecados y que resucitó. Y si tú confías en Él, serás salvo para siempre. ¿Por qué no ahora? Ora conmigo en tu corazón. Porque Dios está donde estás tú en este momento. Y tú puedes orar y decirle a Dios, Dios, yo sí sé, yo entiendo, entendí perfectamente el mensaje. Yo soy pecador. La ley me ha mostrado una cosa, que yo necesito un Salvador. Yo necesito gracia. Yo no puedo cumplir la ley. No puedo justificarme por la ley. Y tal vez yo he intentado, pero Dios ahora dejó esto para confiar en aquel quien murió en mi lugar, en la cruz, en Calvario, porque me ama. Y yo creo que tú me amas, Jesús. Y por eso confío en ti. Yo te acepto. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el quien pagó por mis pecados. Dios, sálvame, perdóname todos mis pecados. Quiero ser tu hijo. Hazme tu hijo, Cristo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Y si tú has aceptado a Cristo, entonces ahora mismo y para siempre eres hijo de Dios. Y ahora, si tú te preguntas, Dios, ¿me aceptas? La respuesta ahora, si tú has confiado en Cristo, la respuesta es, y es para siempre, sí. Dios dice, yo te acepto. Efesios 1, verso 6. Aceptado. Ok. Amén. Amén.